En este video te voy a enseñar cómo poner música en CapCut. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado CapCut yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando CapCut. Luego de que lo hagas, abres la aplicación de CapCut y cuando estés en tu proyecto y quieras añadir música, simplemente asegúrate de no tener seleccionado nada presionando fuera de cualquier cosa que esté en la línea de tiempo. Ahora puedes presionar donde dice Audio y luego elegiremos Sonidos. Una vez que estés aquí, podrás buscar entre las músicas que aparecen aquí y si quieres alguna, puedes presionar sobre ella y comenzarás a escucharla. Para agregarla al proyecto, simplemente presiona en el botón más de la derecha. También puedes agregar música que tengas tú en tu celular yendo al ícono de la carpeta que aparece aquí. Y ahora podrás presionar aquí en Dispositivo y luego de un momento te mostrará todos los archivos de audio que tienes en tu celular. Cuando encuentres el que quieres, simplemente presiona sobre él. Puedes escucharlo así y luego presiona en el botón más. Y aquí verás que se agrega al proyecto. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.